Algo me dice que el amor, sí que nos trajo aquí Hoy me persigue una canción que suelo hablar de ti De ti, de ti Y nunca había sentido lo que siento hoy No prefiero tu lugar que donde estoy Si esta historia me suena en el corazón Oh, 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 oh Nunca había sentido lo que siento hoy No prefiero tu lugar que donde estoy Si esta historia me suena en el corazón Oh, 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 oh Y te busqué tan proje que me perdí Hasta que hoy te encontré por fin Sé que el universo dijo sí Mientras cantaba para ti, para mí Si una canción es tuya y mía y no es casualidad Es el destino que nos une y nos quiere acercar Ah, ah, ah Y nunca había sentido lo que siento hoy No prefiero tu lugar que donde estoy Si esta historia me suena en el corazón Oh, 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 oh Nunca había sentido lo que siento hoy No prefiero tu lugar que donde estoy Si esta historia me suena en el corazón Oh, 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 oh Y te busqué tan proje que me perdí Hasta que hoy te encontré por fin Sé que el universo dijo sí Mientras cantaba para ti Y te busqué tan proje que me perdí Hasta que hoy te encontré Y ya ves que todo cae en su lugar Mi corazón no deja de cantar Y ya ves que todo cae en su lugar Mi corazón no deja de cantar Y ya ves que todo cae en su lugar Mi corazón no deja de cantar Y ya ves que todo cae en su lugar Y es mi fin, sé que el universo dijo así Mientras cantaba para ti, para mí